Mi nombre es Rohan Bosphoramus Hyrule. Yo fui el último monarca de Hyrule. Un reino que ya no existe. Ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años. Bienvenidos, maníacos, a la precuela de Breath of the Wild. Estoy súper emocionado porque por fin viviremos en carne propia el cataclismo y todo lo sucedido 100 años antes. Maníacos, esto es Hyrule Warriors Age of Calamity. ¡Bienvenidos a Cabo Manía! Pues veo que todos están preparados para enfrentarse al destino que les espera. Un nuevo futuro para todo el mundo. ¡Its play! ¡Qué emoción! ¡Venga! Hyrule Warriors No se olviden de dejar su like, por favor Es capítulo 1 de serie La era de la calamidad Protegeré a todo el mundo Hasta semen Hasta se me enchinó la piel de escuchar a la princesa Zelda decir los protegeré a todos Sacrificando su vida y todo La otra historia de los campeones De un pequeño guardián que viajó a través del tiempo Y del gran cataclismo al que se enfrentaron Bienvenidos maníacos A Hyrule Warriors Age of Calamity Yes Denmelo todo Lo quiero todo Madre mía Madre mía Queremos estar otra vez en el reino de Hyrule Y ya se viene la secuela Por supuesto la tendremos en el canal Esto que estamos jugando ahorita Es el primer capítulo que está disponible como demo En este momento Rey Roam Rey que rechaza la profecía Audaces soldados Me temo que Hyrule se enfrenta a un peligro sin precedentes Caray Ha pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos La profecía del retorno de Ganon No está en español latino Hemos desenterrado a las bestias divinas Y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados Mas mucho me temo que todavía no es suficiente Huestes de monstruos asolan nuestras tierras en ataques sin precedentes Avanzan raudos hacia el castillo de Hyrule Que corre peligro de caer en sus carras Ante esta disyuntiva frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental Ese será el primer paso para defendernos del cataquismo Tropas, tened valor Ahora, al ataque Eso Eso, ahí está nuestro héroe Ok, la batalla de la llanura de Hyrule Capitán Iliano Acabaremos con todos los monstruos de la llanura Cañonazos Fuego Preparen la siguiente carga Soldados, bloqueen el avance del enemigo Ok Quiero que sepan que Como es acceso anticipado por el tema del demo Yo creo que este primer capítulo es el único que vamos a tener con español de español O sea, castellano Pero Ya el segundo capítulo Cuando compre el juego completo Va a estar en español latino Así que ni modo, en este nos lo vamos a tener que soplar así en español de España Y que no me van a dar tutorial de botones, nada Así ya el ataque ¿Cómo va? ¿Cómo va, hermanos? Ataque normal Ataque fuerte Más información Con este botoncito Fundamentos Atacar Ok, tenemos Tras ataque normal Un ataque fuerte de varios tipos Podemos hacer combos Acción exclusiva de personaje Con el ZR Consulta la pantalla de estado en el menú Para más detalles Y por supuesto También tenemos otro ataque especial Madre mía Ataques especial Y ataques exclusivos Y ataques no sé qué tanto Vamos a probarlo Ataque Exclusivo ¡Woo! Ataque especial No tengo Madre mía A reventar Bokoblines Pero al por mayor ¡Aaah! ¡Woo! ¿Y por qué no puedo hacer? Ándele, padrinitos ¿Por qué no puedo hacer el otro ataque? ¡Súper! ¡Paravela! ¡Uy! ¡Cien combos! Se pueden hacer combos Nada más que hay que aprenderle, hermanos Todavía estoy muy verde Muy verde Y vamos agarrando también cuernos de Bokoblin Y todo Ya vieron lo del Lo del juego Madre santa Ahí se los revienta Pero que da miedo Y la parabela Ahorita la sacamos Miren ahí ¡Bum! ¿Vieron? Sacó la parabela Creo O todo sucede Todo sucede tan rápido Que ni cuenta me doy ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Dios mío santo Ok, ok, ok Esto está muy bueno Esto está muy bueno Chavales Ataque especial A ver Vamos a ver el ataque especial ¡Woo! ¡Santa! Madre A volar ¡Woo! Se llamaban Adelante Cierren las puertas Tenemos que lograr Que la horda Se divida Perfecto Capitán Ya trajimos Suficientes monstruos Disparen ¡Eso! Pero que buena estrategia Capitán Es usted Muy eficiente La llanura Está despejada Bravo Usted rey Venga a pelear Con su gente ¡Ay! Más monstruos No hay que bajar La guardia Al ataque ¿Dónde están los monstruos? Vence Al Moblin Ah, miren Viene uno pesado Artillería pesada Vamos a vencer Al Moblin Mantén durante El último ataque fuerte Para un ataque adicional A ver, a ver ¡Woo! ¡Doscientos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mauser! ¡Súper combazo! L para usar sanador A ver Manzanita No la necesitamos Ahora mismo Pero vale Fijar objetivo En uno poderoso Cuando veas El indicador De punto débil Es el momento De atacar Esquivar Defenderse Ok Me defiendo Con ZL Con este Pongo escudito A ver Eso Ahí me protegí Según yo ¡Probó! ¡Súper poderoso! ¡Comance eso! ¡Woo! ¡Bien hecho! Aprovechen ahora Para retomar Los puestos De avanzada Y miren Tenemos este Cofrecitos Y todo ¿Y cómo lo abro? ¿Ya lo abrí? Es que este juego Es muy vertigino ¡Hola! ¿Vieron eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un caballero venció Al Moblin el solo? Otro valeroso guerrero Entre nuestras filas ¡No! Señor Rey de Hyrule Es el El elegido El legendario Ya saben El legendario Link El que sale en todos los juegos A ver aquí Que toman los puestos De avanzada Ok Ahí parece que no tenemos Que hacer nada Vámonos al mapa Ya vieron que en el mapa Aparecen tres puestos De avanzada Pues vamos a tomarlos Una buena vez Amigos míos ¡Maníacos! ¡A la carga! ¡Wooow! 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 ¡Vamos! Yo ya no sé ni Qué estoy haciendo Pero estoy reventando Estoy reventando Hermanos Estoy reventando Y el juego es de dos No sé si sabían Pero El juego es de dos ¡Wooow! Súper Poderosísimo ¡Wooow! 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 ¡Ah caray! Miren uno poderoso Ok Con que sí Tras esquivar Para ¡Wooow! ¡Ah! Tengo que hacer El esquive perfecto ¿Recuerdan? Como en Breath of the Wild Igualito ¡Wooow! ¡Wooow! Ah no Es que parece que sí Lo tengo que hacer Miren ya sacó La parabela Por fin sacó La parabela ¡Wooow! ¡Wooow! En el aire ¡Wooow! 300 de daño Nada mal Pero no me sale No me sale El esquive Perfecto Es lo único malo Venga muchachón Esquive Oigan Ahí se supone Que era un esquive Perfecto Bueno Pues quién sabe No sé si lo hice O no lo hice Tengo mucho que aprender Tengo mucho que practicar Ahora debemos avanzar Hacia el sur Para ocuparnos De los monstruos Que están ahí Pues vámonos al sur ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí Soldados bien eficientes ¿Y ahora? Un poquito de calma ¡Wooow! ¡Impa! La consejera de Hyrule Ahí vamos Ahí vamos Coming La tableta Sheikah ¡No manches! Yo la quiero ¡Wooow! Se activó Robochín ¿Qué es esto? ¡Robot sí nos va a ayudar! ¿Una torre? ¡Una torre! ¿Una torre? ¡Una torre! Disculpen si hablo mucho Pero estoy muy emocionado Lo siento Estoy muy hypeado ¡Robot sí! ¿Cómo estás hermano? Ok Esto sí parece muy Star Wars ¿Qué es eso? No Ahora debo encargarme De los monstruos Que hayan sobrevivido ¿Hola? Este Impa Espéranos Gracias por la ayuda Si trabajamos hombro a hombro Seguro que saldremos de esta ¡Claro que sí! ¡Ahí te vamos! ¿Vieron cómo se sube el escudo? ¿Cómo? La tableta Sheikah ¡Sí! ¡Escudazo! ¡Vamos! Bombas remotas A ver Bombas remotas ¡Bombas remotasas! ¡Madre mía! ¡Chavales! Pero esto está muy Muy intenso Písteras de Bokoblin Tranquilícense 400 de knockout Vamos, vamos Con más bombas ¡Cryonis! A ver Cryonis ¿Es en serio? A ver Cryonis Quiero Cryonis Tenemos que recargar esta cosa Obviamente Pero a ver Ahorita lo activamos Tres, dos, uno Cryonis ¡Órale! Cryonis Y toda la cosa ¿Y qué? ¿Cómo puedo escalar? Me saca de onda Tanto rollo Es que la movilidad Es muy distinta Evidentemente Abre it up the wild Entonces me saca de onda Es una mezcla De todo De tocho morocho Un poco ¡Súper poder! ¡Activándose! ¡Sacarrájatelas! ¡Qué hule! ¡Chin! Lo hubiera activado acá Pero bueno Miren un cobresote Este sí lo quiero ¡Woo! Hermoso, hermoso, hermoso Sonidito maravilloso Ábranse Hierba de Irul No me vengan con cuentos ¡Qué hierba de Irul! ¡Woo! ¡Rupias, rupias! Con su permiso La avaricia, amigos La avaricia Es vivir en Breath of the Wild Y en todos lados Y en todos los juegos Este Todos los nuevos al canal Por cierto Bienvenidos sean Espero que se suscriban Y que se la pasen genial Con todas las aventuras Que aquí iremos disfrutando De esta maravillosa saga Y de otras más Por supuesto Bueno, pues yo creo que ya Se acabó Los bokoblines Pobrecitos Quedan solo estos dos Pero parece que el golpe final Lo tenemos que dar nosotros Así que Adiós Impa, ¿todo bien? ¿Te encuentras bien, Impa? Ah, tenemos que acabar con esos Todavía Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¡Woo! Eso Maravilloso Maravilloso Tomen eso Me encanta cuando se suba el escudo A ver, criones ¿Para qué nos servirá ahí? Ah, es que tengo que activar esto Ok, 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 ok Ya voy entendiendo ¡Vamos! ¡Chin! Voy a explotar eso ¡Qué tonto! ¡Uy! No, no, no Si no salió bien Puedo verla desde aquí Que bien tropas inmediatamente A investigar Dice el poderoso rey de Hyrule R para bombas remotas Enemigos defensivos Toma tu defensa Toma tu defensa Padrinito mágico Ahí lo tenemos todo atontado Lo tenemos todo atontado Ah, sí Ah, sí Con que sí, eh Vamos a defendernos Miren, vamos a A echarle otra vez la bomba Yo tengo una bombita Que me sube y me baja ¡Bum, bum, bum! ¡Eso! A reventarles la guardia ¡Rematar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Suculento! Es el único El inigualable Link Para todos ustedes Eso es todo Eso es todo ¿Quiénes quedan? Pobrecillos Unas flechas, por favor Eso es todo ¿Y tú, muchachón? ¿En serio? ¿Es en serio, amigos? Miren, aquí está Robot 5 Nosotros Y toda la cosa Ok Ah, todavía quedan unos Ay, bueno Ustedes no entienden Eso, dale ¡Dale! No le dejen todo el trabajo A Link No se hagan Dios de mi vida La inteligencia artificial Como que no nos ayuda ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué hermoso Con vaso! Bueno, ya estuvo, ¿no? Creo que este es el último Ya nos podemos ir Al siguiente punto Ya tomamos El puesto de avanzada Pero nos faltan dos Y el que sigue Está para acá Es más, yo ya me voy a ir directo Ya ni voy a apelar A estos hermanos Yo voy a activar esto ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Chin! Me quemé Me quemé, amigos ¡Ay, ay, ay! Soy medio kamikaze Como pueden ver Medio kamikaze ¡Ah! Con que sí, ¿eh? ¡Pum, pum, pum! ¡Cómanse esto! Y esto, y esto ¡Eso! ¡Excelente, Link! Eres un crack, hermano Eres un crack Eso, perfecto Ya vámonos Vámonos ya de este lugar Estos son bokoblines azules Recuerden que el color Determina la peligrosidad Vamos, activa el poder máximo Supremo Parece que aquí no se puede todavía ¡Vuala! Buenísima Ataque ascendente Descendente Y de todo Todos los colores Y todos los sabores Eso, adiós bokoblines Pero aquí Aquí está el merequetengue Aquí está El merequetengue ¡Uh! Vale, vale, vale Vamos a ver si puedo activar Ahora sí el superpoder No puedo ¿Pero de qué me están hablando? Para ver la superpoder Mágico de Oz Un poco de esto Un poco de aquello Un poco de bombitas Que se revienten ¡600! ¡Oh! ¡Wow! ¡Súperpoder! ¡Woo! ¡Wow! Esto se siente muy bien El merequetengue Se siente muy bien Miren uno de los grandulones Este me quiere madrugas Este me quiere madrugar Pero no señor Miren Está como protegiéndose Está como protegiéndose Yo me voy a comer una manzanita Y a este tipo Le voy a lanzar Un poco de esto ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dio o no me dio? Ya no sé si me dio O no me dio Pero Ok RA Y con enemigos Que embisten En Kryonis Y toma Se va a congelar Y aquí Miren Pa, pa, pa Rematar Para su casa Woo Yeah, baby Yeah Solo falta un puesto De avanzada más Ya, vámonos al grano No quiero pelear Con todos estos Mequetrepes Háganse para allá Hijos de su madre Apareció un buisorre De fuego Un monstruo Muy peligroso Ha hecho acto De presencia Yo le daré Su merecido Perfecto Y para nada más Que no te vemos Vamos a cambiar De personaje A ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo le hago? Es mi turno Es mi turno Woo Somos Simpa Invocar símbolos de enemistad Y absorberlos Símbolos de enemistad Ataque de no sé qué Absorberlos con ataque fuerte No sé qué está pasando Amigos La verdad Es mi debil Woo Woo Es una fiesta esto Es una fiesta Rematar Vamos Oh Invocar símbolos de enemistad Miren, ya los vieron Ahí están los símbolos Explosión Ahora Oh Qué buena Tenemos la técnica Esa que aplicaban En La técnica De Naruto ¿Cómo se llamaba? Ahí comenten Este, ¿cómo se llamaba? La técnica Que sacaba Varios clones Madre mía Y los absorbe Y luego ataque Combo ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Vean eso Madre mía Impa Es una maravilla Es una maravilla Amigos Vamos a ver Su habilidad definitiva Miren Parece que también La No sé qué estoy haciendo Honestamente Miren, ahí como que Lo mandó a dormir Y luego lo absorbemos Oh Reunir tres símbolos Para potenciar El ataque esencial Ataque Esencial Eso ¡Uy! 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 ¿Pero qué pasó ahí? Muchachos Miren cuántas simpas Son aquí ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! Reventando Madre santa Yo creo que es De las más poderosas Esta mujer ¡Oh! Y bombitas En el aire Y para arriba Y para abajo Y para la izquierda Y para la derecha Para todos lados Bueno, ya nos vamos ¿No? Vamos a tomar Los puestos avanzada ¡Chin! Creo que ya Tenemos Necesitamos Necesitamos vida ¿O no? No, es que ya tenemos Los tres símbolos Vamos a tomar Este puesto de avanzada Ya que se acabe La party loca Que se acabe La party loca Para los Bokoblines ¡Miren! Un Lizalfo Pobre Lizalfo Creo que se llamaba Se fue a freír espárragos Vamos a ver Chuchus ¡Wow! ¡Chuchillos! Tranquilos 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 Chuchillos Tranquilos Chuchillos Que me los voy a reventar Aquí Bien delicioso Que ya tenemos aquí No sé cuántos símbolos Ataque combo ¡Chin! Ya teníamos todo Los tres simbolitos Que están abajo De la barra amarilla Pero bueno Ahorita lo activamos ¡Wow! ¡Ataque! ¡Masivo! ¡Allá vamos! ¡800 de knockout! ¿Y ahora qué? ¿Con quién peleamos? ¡Ah! Con esto ¡Vamos Simpa! Tú puedes solita Con todos esos Puedes con eso Y más Simpa Tú eres una crack Zona despejada Miren con qué facilidad ¡Madre santa! ¡Wow! No, no, no Está muy Está muy pasadita De lanza esta mujer Miren Acá hay un montón de víctimas ¡Un montón de víctimas! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos Simpa! ¡Córrele mija! ¡Córrele! ¡Ahí activa todo! ¡Desátala! ¡Furia! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Éxito! Parece que la suerte De la batalla Está echada Acabemos con esto De una vez ¡Perfecto! ¡Acabemos! ¡La cosa se está complicando! ¡Aparecieron más Moblin! ¡Ustedes tranquilos! ¡Un Moblin apareció! ¿Dónde está el Moblin? ¡Onta! ¡Vienen en grupo! ¡Eso no augura nada bueno! ¡Tenemos que aniquilarlos aquí! ¡Y ahora venzan los Moblin! ¡Madre mía! ¡Nos traen de arriba para abajo! ¡Pero yo quiero cambiar de personaje! ¡Sí señor! ¡Que él está más cerca! ¡Da órdenes a los aliados! ¡Ok! ¡Oprime más y accede al menú aliados Para darle órdenes a un personaje distinto Al personaje controlado! ¡Oh! ¡Oprime en el mapa para decirle a dónde debe ir! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡A ver! ¡Vamos a darle órdenes! ¡Impa! Te tienes que venir aquí De volón, ping pong Y tienes que atacar ¿Ya entendiste o no entendiste? ¡Sí entendió! ¡Parece que sí entendió! Y tenemos aquí botines Aliados Cuaderno de batalla Y campo de batalla Aliados Y aquí nos dice ¡Qué enemigo es cada uno! No, más bien debemos hacer Que Wizzrobe de fuego Los acabe esta impa Pero ¿saben qué? Ya que ella decida Ya que ella decida Yo me voy con Link aquí Con el héroe Con el héroe ¡Sí señor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Padrinito! ¿Sintieron la vibra? ¿O no sintieron la vibra? Yo creo que sí la sintieron Y acá está el maguito Pero yo no me voy a meter con el mago Porque ese no es el objetivo El objetivo es vencer a los Mowgli ¿no? Pues con los Mowgli me voy Con los Mowgli me voy chavales Miren aquello Algo un Colog ¡Un Colog! ¡Hermanito! Semilla de Colog Pequeña no es que te dio un Colog Y que huele de forma peculiar Si juntas unas cuantas Puede que ocurra Algo bueno Ya sabemos que ocurre Bueno no en este juego Pero buenísima hermanos Buenísima Lo bueno es que aquí no se cansa Link ¿Qué? Vénganse para acá muchachos Que vamos a hacer explotar esto Vénganse para acá Vamos a apuntarle ¡Uh! ¡Novecientos! Casi novecientos noventa y cinco Kou O sea casi muere mil De uno solo ¡Oh! ¡Dispara al hermano! ¡Eso! Es que los botones todavía no me los aprendo Los botones todavía no me los aprendo A ver a este hermano Le aplicamos Crionis Como que no cayó en la trampa Ah no es defensivo Es defensivo Entonces como es defensivo Vamos a aplicarle la bombita Yo tengo una bombita Que me sube Y me baja Eso Eso Entre los dos Entre los dos Impa Impa Ponte a atacar No nada más estés ahí parada Viendo el asunto Uy dos Mom 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 Moblins Ok Ha llegado el momento De sacar todo el Power Rematar Ahora Link Acábalo Mil de Nunca Y tú hermanito A ti te falta muy poco A ti te falta muy poco Ole pinole Ole pinole Ahorita aquí mismo te vamos a reventar toda la cara Ay 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 Tranquilos 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 Miren aquí hay mucha comida Y ustedes muchachones No pagaron O que onda Parece que ya Bueno ahí se ven Yo me voy a agarrar esto de aquí No hay nada No Son los restos de la comida Vamos sin pa eso Tú puedes Tú lo estás haciendo de maravilla Aquí no podremos sacar algo eléctrico Uy Vieron eso Por fin Me esquivé Perfecto El esquive perfecto Me salió Ay joder Su mouse Uy el esquive perfecto Me volvió a salir Ya le entendí Otra vez Venga muchachón Ay 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 Eso Ahí ahí lo tenemos Ahí lo tenemos al pobrecito Rematado Éxito Miren lo logramos Los monstruos se están retirando Bravo Espléndido Gracias a su valor y osadía Hemos conseguido La victoria Ese joven caballero es intrépido Debería ponerlo oficialmente Al servicio del reino Deberías hacerlo tu yerno La batalla de la llanura de Irul ¡Victoria! ¡Woo! ¡Qué bueno está! Oigan sí me gustó Sí me gustó Y miren vamos obteniendo cositas ¿Qué tal? Y a esta mujer igual le va subiendo el nivel a sus armitas ¡Ah! Nada mal No sé qué estoy haciendo Creo que estoy Seleccionando cosas No sé Venga ¿Qué importa? Vamos a seguir gozando De las cinemáticas Aunque estén en castellano Un misterioso guardián Y una misteriosa torre Por más vueltas que le doy No consigo entender nada de nada ¿A dónde vas? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas robotzin? Con la versión definitiva del juego Sí va a estar en español latino Ahorita por insisto Estamos en el demo Soldados Habéis hecho un gran trabajo ¡Polirule! ¡Polirule! La princesa Miren a más ¡Qué bonita! Menos mal Está reaccionando la tableta El mensaje del guardián Se proyectó en la piedra sheika En él se narraba Cómo había viajado atrás En el tiempo Desde los momentos de caos Provocados por el cataclismo Con la intención De salvar a Zelda Impa pidió permiso Al rey Rohan Para que los expertos En reliquias Prunia y Romber Examinaran tanto El guardián Como la torre Que había aparecido De la nada El monarca Dio su beneplácito Ay, ay, ay Este juego es más De lo que esperaba Y eso me gusta Me gusta mucho Link Caballero Dyrul Te encomiendo La misión De proteger la torre Que ha aparecido Ya que es un importante Punto de la batalla Además ¿El poder De este guardián Capaz de viajar En el tiempo Es merecedor De nuestra confianza? Averígualo Junto a los investigadores Que la diosa De Ilia Te proteja Rohan Vosforamus Hyrule Madre mía Y así inicia Ya propiamente La aventura Completa Link Caballero de Hyrule Joven descendiente De un linaje De guardias Imperiales Al servicio Al servicio De la familia Real De Irule Posee Extraordinarias Habilidades físicas Y un talento especial Para la esgrima Es muy diligente Y siempre cumple Con su entrenamiento Impa Consejera De Irule Consejera Sheik Al servicio De la familia Real En el castillo De Irule A pesar de su juventud Desempeñan Sus funciones administrativas Con total eficiencia Y cuenta con la confianza De la princesa Zelda Es constante Y diligente Pero también Tiene sus momentos De despiste Ok ¿Qué tal? ¡Ay! Están todas las regiones Mapa de Irule Elige tu destino Con la tableta Sheikah Recorre todo Irule Irule Hyrule Como le quieran decir No importa Y resuelve Cualquier problema Que se te presente Mientras desarrollas Las habilidades De los miembros De tu grupo ¡Wow! ¡Qué increíble! Amigos Se actualizó la galería No, yo estoy bien fascinado Ya quiero que salga El juego definitivo O sea, yo puedo seleccionar Aquí Equipar armas Puedes cambiar El equipo De los miembros De tu grupo Y también puedes cambiar Los integrantes ¡Qué uble! La escuela de Esgrima De Irule ¿Quieres entregar Los materiales? No sé qué es esto Pero sí Le pongo que sí Se construyó Una magnífica escuela Gracias al material ¡Oh! Vamos ayudando A reconstruir cosas En agradecimiento La maestra de Esgrima Te dio unas clases La recompensa Es una espada a mano Un combo adicional ¡Oh! Buenísima Chavales Ok, ok, ok Me gusta, me gusta Lo que veo Vamos a ir desbloqueando Nuevos movimientos Por el bien de Irule Si completas peticiones En una región Y ayudas a sus gentes Contribuirás A su bienestar Y desarrollo Y podrás obtener Fuerzas adicionales Que te ayudarán A ganar la guerra Aunque sabemos Que no la vamos a ganar ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ser optimistas Puede ser que aquí sea Una línea temporal Alterna En donde sucedan Cosas distintas La espada Que mantiene La paz La escuela de Esgrima Pide 100 materiales Los cuales no tenemos Llanura de Irule La batalla Esta está completada Como pueden ver ¿Y aquí qué es? Aquí me está indicando El robotsín Aquí, aquí Mira Ahí Una comida caliente Es necesario Comer bien Para mantener las fuerzas El cocinero en jefe De las tropas De Irule Te dio un recipiente Solo necesitas fuego E ingredientes O sea Podemos cocinar ¿No? Perfecto Entregó esto Eso Ahora ya tenemos La capacidad de cocinar Y la receta de carne Al vapor Hemos logrado Nuestra primer comida Muy bien Y si tenemos fuego Podemos preparar Diversas recetas Y la dios Al hambre ¡Woo! Carne al vapor Maravilloso Maravilloso Y miren Se va abriendo Más y más Pero no nos No tenemos esto Vale Y aquí sí Es un lugar de combate Desfiladero Del heraldo Camino Al laboratorio Nivel recomendado 3 Y a poco se puede hacer No creo Platos Ahora puedes cocinar Antes de partir Hacia el combate Todos los aliados Podrán disfrutar De tus platos Y sus beneficios Pero no tenemos Pero no tenemos platos O si miren La pose Daño infligido Más 5% Menudo 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 manjar Chavales Ok Y podemos activar El modo cooperativo Y toda la cosa Ah Que genial Amigos Pero saben que Saben que Amigos Míos No quiero continuar Porque el demo Está en español De España En castellano Y ustedes saben Que aquí en el canal Pues nos especializamos En español Latino Así que bueno No estuvo mal El traer el primer episodio De esta aventura Para poder Pues disfrutar De esta primera parte De forma anticipada Sin embargo Si me gustaría saber Que ustedes me comenten Si prefieren Que repitamos Este primer capítulo En español latino Cuando salga el juego De ser así Pues dejaré También el enlace En la descripción De este video Cuando esté disponible El primer capítulo Pero en español Latino Mientras tanto No me queda más Que agradecerles Infinitamente Por haberme acompañado No se olviden Dejar su like Me ayuda muchísimo Y por el momento Hemos llegado Al game over Así que nos vemos En la próxima Aquí En Gabomanía El canal de Tu pasión Y diversión Vámonos Continúe Los Sonos Continúes ¡Gracias!